Y es que me faltó todo para dar, sé que yo no te supe valorar Solo queda el recuerdo y la soledad me mata Y es que yo no puedo vivir sin ti, eres lo que más quiero Por no decir que lo único que tengo Y que será de mi si hoy te pierdo, sin ti no puedo Ya no queda más, sin ti solo me guía la soledad Seguiría en tu vida pero ya es muy tarde para arreglar las cosas que quebré Y sé que ya está de más, a estas alturas solo queda recordar Lo que fuimos porque ya no volverán, no hay nada que pueda pegar los trozos del ayer Como un barco destrozado que se hunde en alta mar Así que de mi amor sin ti fue lo que tuve que pagar Nadie sabe lo que tiene, ahora entiendo ese refrán Mi mundo se vino abajo porque ya no volverás Lo que es de verdad importante, me lo enseñaste tu y estoy a punto de perderte Por mi mala actitud y no hace falta, decirte que me haces falta Que si te vas de aquí yo recorrería todo el atlas Por un abrazo tuyo y un beso de tu boca Yo sé que he sido un tonto, pégame si te provoca Pero antes dime nena si ya no sientes lo mismo Si se te acabó el amor por culpa de mi egoísmo No pretendo confundirte, eso es lo que menos quiero Solo quiero que me escuches y sepas que yo te quiero Yo me encuentro arrepentido por el daño que te hice Dame la oportunidad y borraré tus cicatrices Ahora cada mañana cuando yo me levanto Por no tenerte cerca hace más frío en el cuarto Y pido que me perdones porque te cause dolores Si piensas abandonarme no es para tanto Si tu me olvidas yo me ahogo en este llanto Eres la única mujer a la que amé Y no sabes cuánto Y es que yo no puedo Vivir sin ti eres lo que más quiero Por no decir que lo único que tengo Y que será de mi si hoy te pierdo Sin ti no puedo Y es que me faltó todo No puedo para dar Sé que yo no te supe valorar Solo queda el recuerdo y la soledad Me mata Y es que yo no puedo Vivir sin ti eres lo que más quiero Por no decir que lo único que tengo Y que será de mi si hoy te pierdo Sin ti no puedo Sin ti no puedo Sin ti no puedo Es que yo no puedo Sin ti no puedo Sin ti no puedo Sin ti no puedo Sin ti no puedo